¡Gol! 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 Para mí el Curi es todo, ¿no? El Curi... Yo lo sigo del año 73, porque cuando se fundó el Curi. Cuando el Curi tenía puros jugadores de aquí del Curicono. Para mí es todo el Curi, yo... Siempre vivía, vivía. ¡Gol! 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 Aunque me cueste el corazón... Amarás un milagro y yo te amé... Como nunca jamás fue... Podrán pasar cien años... Y no salir campeón... ¡Gol! 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 Podrán pasar cien años... Y no salir campeón... ¡Gol! 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 Yo les diría adiós, que se vuelan todos los más queridos. Ellos saben cómo lo vivieron contra Ñublense y esperamos que sea lo mismo contra Rangel en Talca. Vamos a ir nosotros igual, siempre llevamos sobre 300, 400 personas en Talca, entonces vamos a ir allá y ojalá sea una linda fiesta y lo ganemos también. Música El comentarista de radio de acá, desde chico me traía a la granja y yo le iba a tirar los cabales, me acuerdo que en ese tiempo. Y desde ahí me dediqué al fútbol yo un tiempo y llegué a ser capitán de Curicunido en 2002 y para mí Curicunido es parte de mi vida, parte de mi vida. Música 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 Que sigan adelante, que sigan así como están jugando, porque hasta aquí lo han hecho bien y que sigan igual para que podamos tener un lindo final. Un gran juego, no podemos perder, una tarde y viejo me llevo, a la granja, a ver a la espirro. Lo único que les pido a los jugadores es que la mojen, que esto se juega, los clásicos son diferentes, da lo mismo que ya hayamos ganado 5 partidos seguidos, pero Rangel va a venir a hacer lo suyo, así que nada más que bajar la camiseta, que ganemos y así el clásico se queda acá en el más grande. Tenemos que ganar, suerte chiquillos, ustedes pueden. rope, ganar, ojalá su hiciera otra vez, como lo hicimos con Neublense. A los bolsos, con fin abierto, cabeza en alto, y esto penetró, penal, penal, este Rebollego, el toca abajo, gol, gol, sí, Ponce, golazo, gol, gol. Curicunio, yo creo, para mí es una pasión. ¡Es el publicano! ¡Es el local de España! 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 Pero siga jugando así, porque ojalá Dios queira que el próximo año estemos en primera, y arriba Curicunio no más, como siempre, toda la vida, gracias. Mucha suerte, que les vaya súper bien, que vayan con todo, y que vamos a ganar. ¡Gracias por ver el video!